Hoy les voy a explicar cómo hacer fotografías con tu teléfono de real estate o propiedades. Primero que debes hacer es organizar toda el área que vas a fotografiar. Antes de tomar la fotografía, limpia los lentes de tu teléfono. El error más común es el posicionamiento del teléfono, entonces todas las fotografías con el teléfono recto y una posición baja. Las fotografías para redes sociales, las fotos son verticales y para las plataformas de real estate, las fotos deben ser horizontales. Bloquea el enfoque del teléfono, luego sube un poco los brillos y fíjate que las líneas están todas verticales, lo más vertical posible. Y luego de allí simplemente toma la fotografía. Toma por lo menos tres fotografías de cada ángulo. Las fotos para las plataformas de real estate, aprovecha todo lo malas al mismo tiempo y fíjate igual que las líneas de las puertas y los vidrios están todas rectas. Ahora vamos a editar la fotografía para que quede un poco mejor. Entonces entramos en exposición, subimos un poco las luces, los highlights y subimos un poco las sombras también. Subimos los brillos para aclarar un poco también la fotografía. En algunos casos las fotografías pueden quedar con un tono amarillo a su lado y en esta opción pueden contrarrestar esa tonalidad, colocándolo un poco más o hacia el amarillo o hacia el azul. Recuerda hacer dos o tres fotografías de ángulos distintos de cada área y hacer el mismo proceso que hicimos anteriormente. Muchas gracias, nos vemos la próxima y recuerda seguirme y compartir este video para ayudar a otras personas. Gracias. Gracias. Gracias.